No hear this, all rodeos No sexy girl, we're to the dance floor You don't know It's a dance style thing Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas que reggae rápido tu tema activa Me gusta esa faldita corta mami me motiva A bailar contigo sin importar lo que me pidas Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sin importar lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Iolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Iolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Aún recuerdo cuando yo te hacía mía Estaba en mi carro y me decía que ahí querías Que bajara el asiento que ibas a treparte encima de mí Que rico mami me Que rico mami Venerte aquí arriba y dame Pégate lento Quiero tu cuerpo Quiero tu cuerpo Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Iolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Iolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar The way you whine The way you whine for me Mash of me mind Mash of me body The way you whine The way you whine for me Give it to me Give it to me Give it to me baby Iolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Iolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Aguaje de besar Of me Extra 二 Day Y'all rock your body Give it to me Well this tune gone worldwide